Realmente hace un tiempo ya que veníamos de agramando de hacer este reconocimiento a Omar. A alguien que está... decir ciclista es sinónimo de decir Omar Schauffler. Y entonces digamos hace tiempo que queríamos hacer este reconocimiento. Entonces hoy hemos decidido ponerle al Salón del Club Ciclista, Salón Omar Schauffler. Y bueno, si bien hoy el reconocimiento es Omar, también es reconocimiento a los demás integrantes que estuvieron muchos años en el Club Ciclista, en el caso de Alcides Sartori, de la familia Eyer, de la familia Ney, gente incansable que ha trabajado mucho, mucho tiempo con el Club Ciclista. Qué bueno. ¿Contó con el apoyo de la comuna este reconocimiento que estaba la doctora Florencia Primo? Sí, sí. La mente de la comuna nos ha dado un aporte para poder hacer la placa y demás cosas. Este tiempo ya lo habíamos hablado con el ex presidente comunal Santiago Biker en su momento. Y después, bueno, lo volvimos a la conferencia y bueno, hoy se le ha podido dar. Así que bueno, hoy le hicimos el reconocimiento. Ariel, me imagino que para dirigentes como vos, el hecho de Omar son como guías, son como referentes que ustedes también tratan de seguir sus pasos. Sí, sí, no, sin duda realmente Omar es un libro abierto, digamos, que nos está enseñando, nos está retando también porque nos va marcando el camino. Pero realmente, gente así en los clubes, gente así, realmente da orgullo tener en el club y ser parte de una comisión así. Bueno, vamos a hablar con el homenajeado en esta oportunidad de Omar. Omar, bueno Omar, te sorprendieron con esta placa, este reconocimiento, lo esperabas. ¿Qué significa para vos? Realmente, realmente me sorprendió. Vine creyendo que era una despedida de año, convencido. Y todavía pregunté, esa placa estaba tapada. Nadie me contestó, bueno. Pero lo que menos me esperaba, me llevé una sorpresa, una linda sorpresa. Omar, ¿cuánto hace que está en el club ciclista? Y yo hace de los 16 años que estoy acá. Tengo 80, así que son unos cuantos años. ¿Siempre en la comisión, siempre? De los 16 años, sí, yo estuve atrás, así, como relleno. Y no te puedo decir los años, pero cuando renunció, o mejor dicho, dejó mi hermano Eduardo. Mi hermano Eduardo era presidente. Pero él tenía un trabajo en el Chaco y no podía atender. Y no sé con quién habló, cómo fue el asunto, me llamaron a una reunión en el hotel suizo. Y yo siempre estaba acá, yo siempre ayudaba, hacía. Y de buenas a primeras me eligieron presidente, lo que menos me esperaba. Y ahí empezamos a trabajar fuerte, hicimos una buena comisión y empezamos a edificar. Y ahí no me movilabas. La primera vez tuve 21 años de presidente. Después entré por segunda vez. Y ahora, antes de que entré en el estadio, también por tercera vez. ¿Cómo ve hoy a la institución? Sin duda alguna ha crecido muchísimo. Bueno, me imagino que también un orgullo que todo el trabajo que has tenido vos y toda la gente que te acompañó, esté dando sus frutos. La institución es como todas las instituciones. Con este problema de esta enfermedad, no hay más movimiento, no se puede hacer más fiestas, agasajos, carreras de bicicleta, deporte. Es muy poco lo que se puede hacer. Y entonces los clubes se vienen, al no haber movimiento, se vienen abajo, va abajo. Es un decir, quedan parados. Espero que esta pandemia se termine una buena vez y que empiecen a trabajar. ¿Tuvieron algún aporte, Omar, del gobierno en este tiempo? Sí, mejor dicho, del gobierno no, pero de gente... ¿De la participación? Sí, yo no me acuerdo más. Del gobierno, gobierno no. El gobierno, diputados, cosas que tocábamos, nos daban siempre algo. Sí, tuvimos, pero la mayor parte fue la voluntad nuestra. ¿No queda otra que remar y tratar de salir adelante, incluso en estos tiempos que por ahí son complicados para las instituciones? Sí, sí, se pone complicado. En varias formas se puede ser complicado porque no hay movimiento, no hay como hacer fiestas, como juntar dinero. Y las cosas hay que mantenerlas. Y todo cuesta. Ese es el problema. No se puede hacer nada. Ahora que se había abierto un poco, vuelve otra vez y otra vez nos van a cerrar. Es difícil, es difícil. En esta temporada, en este tiempo. No solamente para nosotros, para todos. Para todos. Bueno, Omar, nos alegramos de verlo muy bien. Lo felicitamos por los años de trabajo acá en la institución. Bueno, muchas gracias. Para mí fue una sorpresa. Estoy muy contento. Y agradezco al presidente y a la comisión este homenaje que me han hecho.